Buenas noches a todos, pues hoy vamos a hacer el segundo baile con esta muñeca. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale para Erika! ¡Muévenlo! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Muévenlo! ¡Muévenlo! ¡Me photo! ¡Muévenlo! ¡Muévenlo! ¡No, no, no, no! ¡Claro que sí puedo! ¡Tú eres a ti. ¡Claro que sí! La mujer y la mujer, pero me amo todo el sol y así me quito hasta el siglo llorando Así me quito hasta el siglo llorando Así me quito hasta el siglo siglo llorando Así me quito hasta el siglo siglo llorando Barbará, Erika! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! bueno Erika bailando y cantando a la misma vez eso Erika 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 un saludo ahí para las cámaras de Alacantar Portillo Erika Erika esa un saludo ahí Erika 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 un saludo ahí un saludo ahí Erika 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 Esa cara ratico que pasa el viejito y me lo teniendo Esa cara ratico que pasa el viejito y me lo teniendo Ahí, ahí, ahí Sí, sí Ajá Ajá Aquí volteadora, aquí, ve Erika Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eso, como lo batalla, Erika Ajá 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 ajá, ajá, ajá ay, 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 ay ay, ay, ay uepa con sabor ay, 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 Erika y cambiamos de ritmo lo tiramos al merengue uy, 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 uy ay, ay, ay ay, ay, ay ajá 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 vamos, 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 arriba esas manos ajá ajá eso ay, 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 ay ¡Mira! ¡Qué tato! ¡Todo ahora hay una patada! ¡Arriba las mujeres! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡El bicio de tus navios! Me interesa que tú me sorprees El visión de tus labios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya me, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me Uy, 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 uy Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Ay, 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 ay Na tabucco, bravo No importa si eres una cantina Pero él, pero el puliso ¡Ai! 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 ¡Arriba la mujer! Bueno, 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 bueno Y seguimos, seguimos acá con el baile de Erika Con el paso sensual Erika, Erika ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movete! ¡Movete! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ajá! 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 ¡Qué lástima velada Aún corre por mis venas La llave de nación que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ay! ¡Qué lástima velada Aún corre por mis venas La llave de nación que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Eh?